Cristina Reyes está con nosotros para Revista Mariela y también para MarielaTV.com Qué gusto Cristina tenerte y pues compartir contigo este momento Cuéntame cómo vas en todos tus proyectos Bueno, gracias primero por recibirme en tu casa Ay, me encanta que hayas venido Que ya te he contado que no tengo casa yo por el momento Pues tienes casa en Quito Estoy en Quito, realizada y aquí ya mis papás están cambiando en un proceso Y tienes novio en Quito Ya me pregunté La primera Ay, pero qué maravilla ¿Cómo eran los proyectos? Bien, sabes que trabajando en la Asamblea Nacional Pero de sol a sol, con mucho empeño Es un trabajo que lo he tomado con mucha responsabilidad Como un desafío, porque yo siento que no solamente es la representación que tengo Sino que yo lo hago en nombre de todas las mujeres ¿Por qué en nombre de todas las mujeres? Porque siento que todavía vivimos una sociedad muy machista Con muchos prejuicios, con muchos estereotipos que tenemos que desafiar, romper Pelear todos los días Y siento que llegando a espacios de poder, a espacios políticos En mi nombre voy desafiando, voy rompiendo esos estereotipos Mujer, ¿has sentido de alguna manera el asunto machista en tu vida, de manera personal, enfocándote en ti? Totalmente Primero, es un tema cultural Y que lastimosamente no es que nuestras madres o nuestras abuelas lo hacen a propósito Porque ellas no nacen sabiendo cómo ser madre y cómo ser abuela El tema de la educación y el amor es una práctica cotidiana Pero sí, el tema de esto no es para las niñas, esto es para los niños Las niñas, siéntese bien mi hijita, la princesita Disney es lo que más daño le ha hecho a las niñas Con el tema de esperar el príncipe azul que venga a redimirte y a salvarte Entonces esas pequeñas cosas que aunque parezcan un poco radicales en su momento Pero claro que lo sentimos nosotros a la hora de que nos señalan o nos juzgan Mucho más por nuestra vida personal ¿Cuántos años tienes ya? Tengo 33 Y bueno, la edad de Cristo, mira La edad de Cristo Y me lo celebraron con lo grande ¿Y quién te celebró? Dos amigas, una amiga en Quito y una amiga que llegó de Colombia Me hicieron una fiesta lindísima ¿Y cómo fue la fiesta? Todo de azul en un restaurante Ah, tú eres emelexista Yo soy barcelonista Yo sé que tú eres emelexista Qué pena que hayas perdido pues en diciembre ¿Sabes lo que yo digo? Yo le felicito las dos o tres cuadras que se llenaron de la noche de octubre Pero si hubiera ganado Barcelona, claro está Que todo el país No me acuerdo Todo el país lo hubiera celebrado ¿Cómo les duele ese 3 a 0? Bueno, pero en todo caso Continuamos con lo que nos compete A ver, cuente Vamos con el tema de mujeres Porque de qué manera quieres tú contribuir Con tu grano de arena o con Dios mío Con tu, yo qué sé, la cantidad de arena que quieres ponerle Para que las mujeres realmente pues no sean atacadas Y no sean víctimas de violencia Mira, primero, Mariela, una sociedad de respeto Una sociedad de igualdad En la que podamos las mujeres tomar decisiones Con plena conciencia Y no supeditadas o condicionadas al que dirán O al que por este medio ¿Enfócate, por ejemplo? Como por ejemplo El tener mujeres que accedan a trabajos dignos A que puedan educarse Todavía tenemos muchas niñas en el campo Que son obligadas a casarse A asumir labores de hogar Que no tienen la oportunidad de estudiar Los niveles medios Los niveles, en ese día Los niveles superiores Ya Tú sabes que en Hollywood El otro día salió una noticia Que las actrices de Hollywood Están bravas por el machismo en Hollywood Imagínate si en Hollywood hay machismo Imagínate si en Hollywood hay machismo Sí Y en algunas sociedades mucho más desarrolladas Entre comillas también Hay eso que tenemos que combatir todos los días Es un desafío Pero no hay duda Que el gobierno pues se ha preocupado De que haya muchas mujeres en la palestra política Eso es importante Eso es importante Yo lo rescato El hecho de que hayan más ministras Hayan más funcionales públicas Pero todavía hay actitudes Y hay palabras Y hay bromitas Y hay mofitas Y hay cuestiones Que sí van en contra de las mujeres ¿Cuándo te hiciste esta política? ¿Cuándo? Creo que toda la vida ha sido política Bueno Yo me acuerdo de haberte conocido La primera vez en un programa de cable Y de esta chica Qué guapa con el pedo largo Estabas para Reina de Guayaquil Y después de un tiempo Me enteré pues que Que escribías y tal Porque de hecho Tu cuenta de Instagram Es yo libertadora ¿No? Es mi nombre de pluma Y la admiro profundamente Manuela Sáenz Una mujer que fue Pues la pobre no sabes Como vilipendiada Como fue señalada en la época Porque Ella no quería ser La señorita noble Dedicada a su casa En Palacio Cristal Con su marido noble Esta mujer vendió todo Por ir detrás del libertador Por las campañas independentistas Trepada a caballo ¿Tú sabes lo que es eso? Igualmente trepada a caballo ¿Y tú te sientes así? Yo no Como Doña Bella Lo único que ya me he caído El caballo Así que Te caíte del caballo Pero hace un montón de tiempo Y me tuve que meter A un curso Estos que le quitan El miedo a los niños Ya ok Para poder algún día Hacer la jinete Otra vez Otra vez cabalgate Jinete Ok No cabalga muy seguido No No hay mucho tiempo No hay mucho tiempo Para cabalgar Oye ¿Cómo te has sentado El estar en Quito? Bien Bien No te puedo decir Que es un cambio Completamente radical En su momento Los guayaquileños Los costeños Son mucho más extrovertidos Y no sé Si Con mucha Dignamos mucha más confianza Y en Quito El tema es un poquito Más formal En su momento Porque claro Cuando te abren tu corazón Te lo dan todo ¿Y cómo te vistes en Quito? En Quito Bueno pues Bufandas Más pantalones Si me pongo mis minis Van con los leggings O con las medias nylon Las botas Pero me encantó Lo que dijiste Los vestidos Que no hay vestido Para tu talla No hay vestido Que me quede a mí Mariela No hay No Todos los vestidos Son blusas para ti O sea Esa mini que tú tienes A mí me quedaría pupera No imagina Ella me dijo patucha O sea Entre línea me dijo patucha Pero yo lo acepto ¿Cuánto tú mides? Unos 80 sin zapatos Unos 80 sin zapatos Estos son los taquitos más Altos que puedo usar ¿Cómo no se te ocurrió Hacer Miss Ecuador? Representarnos Para el mismo universo Como ese esporte ¿Cómo que me dices Si participé Y ganó tu preferida? Ah es cierto Que tú sí participas ¿Por qué me dices Que me Ah ¿Por qué? Sí Cierto María Susana Sí María Susana Siempre era tu preferida Claro Ay me lo estás reclamando No no Te lo estoy diciendo ¿Por qué tú dices Que me preferí a María Susana? Porque en las entrevistas Tú lo decías Yo decía Sí tú lo decías Pero está bien Pues esa es la Yo decía que María Susana Pero sí participé Y quedé en segundo lugar Y me fui al mismo lugar Y mira que me he olvidado Me he olvidado Ok perdón Es acá Porque vino siempre a la derecha Ya ganó la Conibá Y ahora ya Ya claro Ni pasado ni futuro Claro claro Bueno pero en todo caso Tú siempre tenías como talla Para hacer Puede ser mucho Y en la vida interior también Escribías libros Tengo tres libros de poesía Tres libros A ver ¿Me puedes declamar algo? No No te puedo Y a mar le pude al sol De la existencia Se habría pena Soñador el alma Perdió mi pobre corazón Su calma Desde el fatal instante En que lo oí ¿Quién es? Wow María Dolores Ventimilla De Galindo Y murió por un hombre Murió de amor Murió de amor Madre mía No hay derecho No hay derecho No hay derecho de morir de amor Dime que el español No te hace sufrir No María Sufrir No está entre mis posibilidades No está entre O sea sentir dolor Claro Claro Que te lastimen Que te miren mal Que te ofendan Eso puede ocurrir Pero de ahí que uno Persevera en el dolor Yo ya hace rato Dejé ese tipo de dramas En el pasado ¿Y has sufrido por amor Cristina? Como una magdalena He llorado Y he sufrido Y como todo ser humano He vivido mis etapas De dolor Pero uno en la vida Va evolucionando Y va tomando las rendas De su vida Y va actuando Con mayor valentía ¿Cuántas veces Te han propuesto matrimonio? Unas dos por ahí ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho en la propuesta? Que sí Pero después me he arrepentido Ah no ¿Le has devuelto el anillo O no devuelves el anillo? Se lo di a mi mamá Para que se lo devuelva Pero no sé si lo devolvió ¿Por qué? Y la segunda vez Si me lo quedé Ah si te lo quedaste ¿Iran los dos de brillantes? Sí, sí No devuelvas Lo que se regala No se quita Decíamos cuando éramos chiquitas No, pero mira Que a mí yo uso yo Mira cuáles son mis joyas Claro, claro Mis pulveritos Es súper sencilla Mariela Sí, sí, sí La verdad que Además eres de una vida Un día te vi montañita Farreando Sí, sí Y yo dije Uy, Cristina ¿Qué cambio? ¿No? O sea La veo en la asamblea La veo escribiendo libros La veo como Miss Y la veo en montaña Eres totalmente Pues digamos que Adaptable a las circunstancias Y te va bien Como en todos lados ¿No? Y en lo general Soy de gustos muy sencillos también La comida rica Que te la pueden O sea Qué necesidad de que esté en el palacio Cuando puede ser en un lugar Claro Que esté lleno de amor Y con gente que te quiere Y con gente que te sientas a gusto Y claro Pero por mis eventos Y mis cosas Puedo estar en el evento Como en la fiesta del barrio O de la esquina Feliz Claro ¿Y cómo te sientes en la asamblea? Bien Cada vez más adaptada Cada vez más sólida Con firme En mis convicciones Tú sabes al comienzo Dar un discurso En la asamblea En la asamblea nacional Puedes tener nervios Y demás Pero ahora poco a poco Me he ido Me he ido posicionando ¿Y en qué momento ganaste Ganaste terreno? ¿Con qué discurso? ¿Qué dijiste? ¿Qué propusiste? Para ganar terreno Bueno, varias cosas Cuando recién llegué a la asamblea Yo llegué con una de las propuestas De campaña A apoyar el emprendimiento Sobre todo el emprendimiento juvenil Porque siento Tú eras una mujer emprendedora Es una mujer que me imagino Desde chiquita vendía revistas Y si en su momento Bueno, y si empiezas a contar Las dificultades que tuviste Para tu negocio Y que puedes tener Hasta el día de hoy Imagínate cuántos jóvenes Las tienen hoy en día Por supuesto Pero hay muchos sueños Hay muchos sueños Hay mucho talento Hay mucha capacidad En esta época digital Y en esta época tecnológica Hay unos desafíos impresionantes Pero los jóvenes A veces no tienen los recursos No tienen la capacidad técnica No se diga el apoyo institucional Y mi proyecto de ley Fue hacia eso Creo que me metí tanto En aquello Encontré tanto apoyo Finalmente, ya sabes Pues el oficialismo No apoya nada Que no venga de allí Pero no importa No me doy por vencida Las ideas siguen allí Pero algo que a ti Te haya catapultado Que te haya, digamos Que enraizado Como un excelente Asambleísta ¿Qué tú crees que ha sido? Sabes que tema Me ha fortalecido mucho Y creo que ha sido Como una causa común Porque creo que El trabajo es algo Que le dignifica A todos los seres humanos Todos queremos No solamente trabajar Para llevar el pan A la casa Para parar la olla Sino también Porque es una realización Es una satisfacción Que está siendo útil A la sociedad Entonces estoy en la Comisión De los Derechos De los Trabajadores Han existido varias causas Es increíble Tanto en el sector público Como en el sector privado Hay falencias Hay errores El sistema Hay organismos de control Y demás Que tendrían que ir Y chequear el tema Pero me he unido A muchas causas Los trabajadores Y es increíble Porque a veces Como que lo ven incompatible Piensan que uno defiende No sé qué interés Pero la gente Lo ha sentido auténtico Me ha visto Me ha visto Realmente abanderar Abanderarme del tema Y he tenido mucho apoyo Bueno Cristina Luego de que se acabe Pues el periodo De ser asambleísta ¿Vas a continuar con la política? Sí, yo creo que esto Es una vocación Y he vencido Muchísimos obstáculos Para estar aquí Entonces creo que voy A seguir camino ¿Y a qué te quieres lanzar ahora? No obstante Pues no lo sé Hay que esperar también Porque son decisiones Que obviamente Uno puede tener la aspiración Pero se toman en conjunto Con el partido Con el movimiento Con el partido Etcétera Ahora también Si tú me preguntas A nivel personal Quisiera regresar A los medios de comunicación De alguna forma A la radio Bueno que tienes una facilidad Tú con los medios de comunicación Increíble Y tú me entenderás Que es un tema Que ya fluye naturalmente ¿Qué te lleva más? O sea ¿Qué te jala más? ¿La política o los medios? Bueno fue difícil Porque tuve que dejar los medios Para poder dedicarme A la política activa Pero nunca la he abandonado Tampoco por completo Porque he tenido Estuve en Ecoavis En Así Somos Tú también estuviste En ese momento Claro, claro No estuvimos juntas ¿No? No, no estuvimos juntas No me acuerdo Y éramos De María Susana Tampoco me acuerdo Venga, me tiene complejada Con eso de ahí Me siento pésimo Me preguntan Participaste Y yo digo Sí, pero si era tu preferida Venga, no tu preferida No, no tu preferida Sí Mentira, Lara No soy guapa Ya, ok Sigamos Yo me la encontré Es linda Está guapísima también Ella es hermosa Ella es hermosa Nunca se pelearon Ustedes nunca se tiraron No, por eso siempre Hay su juan En el momento Cuando recién pasan las cosas Pero luego finalmente Las cosas pasan ¿Qué opinas? Hablando todo un poco Bueno, volvamos De la colombiana Que cómo habló Cómo contestó ¿Tú eres fanática De mi universo O ya no sigues nada? La verdad Este sí lo vi Porque había tanta bulla En los medios Tanta expectativa Era domingo de noche Claro A veces por los horarios De otros países No los puedes ver En ese momento Pero sí, sí lo vi ¿Qué te diré? A ver, bueno Estos concursos Son muy criticados Porque son muy formateados También El estilo de caminar La sé qué No sé cuánto Lo que pasa es que Hay un estereotipo Que la mujer guapa No piensa Las mujeres son muy versátiles Otra cosa es que Tampoco tú puedes medir La inteligencia de una persona En una pregunta De 30 segundos Frente a un auditorio De 3 mil personas ¿Tú me tiras la pata Alguna vez diciendo algo Por ejemplo, no sé Probablemente Pero no me acuerdo En algo así específico Pero sí, sí seguro ¿Te acuerdas la pregunta Que te hicieron Para Reina de Guayaquil? ¿O para MIS Ecuador? Sí, de MIS Ecuador Fue algo justamente Vinculado al tema De los gobernantes ¿Y qué dijiste tú? ¿Cuáles eran las virtudes? ¿A las cualidades De los gobernantes? Sí, sí Yo respondí súper bien Ahora te digo la verdad Las preguntas Nos las dan antes En el MIS Ecuador Ah, o sea Que se las aprenden de memoria No sé si de memoria Porque la gente se da cuenta Pero sí debes tener noción Sí tienes noción Claro, claro En mi caso Yo tengo facilidad de palabra Y puedo hablar De una forma mucho más espontánea En un auditorio Con tres mil personas Gritando por la una Por la otra Y que te pregunten Eso de los hombres ¿Cómo era? ¿Qué puedes aprender De los hombres? ¿Qué las mujeres de los hombres? ¿Qué los hombres de las mujeres? ¿Te quedas como loca? Bueno, es muy fácil criticar Y yo entiendo Porque la gente También tiene sus favoritas Qué difícil esa pregunta Dijo la colombiana ¿Ah? Qué difícil esa pregunta Dice su señora ¿Y qué se te ha hecho difícil En la vida, Cristina? Hablando de dificultades ¿Qué se me ha hecho difícil? Ay, bueno Tantas cosas en su momento En la carrera Cuando estábamos En la carrera de Derecho Esas largas noches Estudiar Esos sacrificios ¿Verdad? Que hace en su momento Cuando me fui a España También Era otra cultura Completamente distinta Después de España Sí, hice un máster en España Claro Ahí estabas amarrado Con Guido Alex ¿No era Guido Alex? ¿Quién? ¿Quién es ese? No te hagas hoy Qué buena memoria esta señora Mira, de eso sí me acuerdo De los romances Sí me acuerdo De todos tus romances Me acuerdo Pero yo eso Que mis romances Yo no los he hecho públicos Otros los han hecho públicos No, no, no A ver, a ver Tú no los haces públicos Porque la gente te ve Yo no es que salgo en la cámara Y me presento No, para nada Aquí está mi novio Para jamás Es que sería el cómodo Pues eso ya es Ahora Eso ya es falta de elegancia Pues mi vida Pero si te pueden ver por ahí Te filman Te filman y demás Claro Pero bueno Creo que todos estamos Todos estamos En la búsqueda del amor Claro Todos estamos En una constante Desde cualquier ámbito A veces lo encontramos De distintos modos Porque a veces Como que buscas el amor apasionado A veces es el amor inmaduro ¿Verdad? Que pasas de fiesta en fiesta Y crees que eso es estar enamorado Pero ¿eres de Saltacuna? No, no Pero si has tenido tus menores Claro Porque para mí la edad es un número Punto Claro, claro Ahora, tampoco es que se ha visto Las diferencias abismales No, tampoco Dios mío ¿Con cuál de 18 saliste? No O a lo mejor mayora Porque alguna vez Estuve enamorada mucho mayor que yo ¿Cuántos años mayor que tú? 18 años mayor que yo ¡Guau! Te barrieron los pies de chiquita Pero no te casaste No, no Mi mamá casi se muere No, no era de aquí No era de aquí Ah, ok Era de España Era de otro país ¿Qué pasó el día en que la selección ecuatoriana Te quedó viendo cuando tú pasaste? Eso fue Eso fue una anécdota increíble Pasó Cristina Reyes Y todos los de la selección Se olvidaron del discurso en la asamblea Y se quedaron así Viéndote de arriba a abajo Cristina ¿Tú te diste cuenta en ese momento Lo que estabas provocando Esos pobres hombres No me di cuenta Que probablemente estaban encerrados Cuatro días Cinco días Seis días Diez días ¿Qué cosa? Oye, me hicieron unos memes Que me moría de la risa Me lo pasaban a cada rato Y yo ya los vi Ya los vi No, ni idea Yo fui con la admiración natural Que puedes sentir por la selección de fútbol Que está por irse a un mundial Con todas las expectativas Y quería foto con Felipe Pau Y quería foto con el Antonio Valencia Y quería foto con Cristian Novoa Y nada Me acerqué a tomarme la foto Y después veo esas miradas Que no te habías dado cuenta Nada sutiles Muy directas Hacia un punto determinado de mi cuerpo Que me moría de la risa Ya O sea, me moría de la risa Y la gente se moría de la risa Claro, claro Lo tomo con humor, Mariela Lo tomo con humor Lo tomo con humor Porque no es algo Que, o sea, no me estaban ellos O atacando O ofendiendo Porque, claramente Volviendo al tema de las mujeres ¿Cuántas mujeres en las calles Tienen que soportar agravios O insultos O algún tipo de intimidaciones? No es este el caso Pero no hay piropos que te gustan Por eso es que me lo tomo con humor Pero hay piropos que son maravillosos Hay piropos que son maravillosos Por ejemplo, se han acabado Los ángeles en el cielo Porque todos están acá Cuando te vengo Ese tipo de piropos Que son espectaculares Ya, se lo tomo con humor Pero también Dime que no se te sube el ego Cuando te dicen un buen piroto Qué lindo Pero también A las mujeres que estamos En alguna profesión Que quizás es un poco Mucho más difícil Combativa Que tú llegues, ¿verdad? Hola guapa Hola no sé cuánto Hola princesa Mamita rica Entonces, no se diga esa vulgaridad Yo me quedo así, te lo juro Y es ¿A usted quién le dijo Le dio el derecho Que me diga princesa, bonita, guapa ¿Y te enfrentas a gente que te dice eso? En su momento me ha tocado Porque Claro No te creas Una vez en un aeropuerto Yo pasé, ¿verdad? Y un aeropuerto Y estaban unos señores internados y demás Y tú escuchas Los soniditos esos así, ¿verdad? Y yo me regreso Y sí les digo a los señores Me los enfrenté Y me los paré Señores, se quedaron Bueno De una pieza Ah, sí, de una pieza ¿Y quién le dijiste? Yo creo que se Se olvidaron Se olvidaron No se los olvidaron nunca en su vida Nunca, claro, claro Y los señores ¿Usted dónde creen que están? ¿Están en la plaza? ¿Dónde creen que están? Y ni aún así Porque ni en la plaza Tienen derecho a decirte esas cosas Claro, claro Pero se quedaron Pero tú tienes fama De tener un carácter bien firme Bien firme, bien firme Es una buena fama, Mariela Es una buena fama Eso te ayuda en la vida Porque la gente no sabe Saber lo que se atiene A lo que se atiene Sí, por eso, hermana mía Por eso yo creo que Yo cuando converso también con los hombres Se sueltan nomás Ah, Cristina Sí, tienen una confianza realmente Claro Eres machona, ñaña No, sí soy machona Pero sí tengo carácter fuerte Me ha servido Oye, pero ¿te ha servido? Me ha servido, claro ¿En tu familia tienes hombres? O sea Tengo dos hermanos Hermanos Nunca fueron celosos Nunca han sido machistas Han sido muy acolitadores ¿Y tú les pegabas a ellos? Capaz que eres más alto que ellos Uy, son unas palanquetas Ah, también son palanquetas Son como tu hermano de altos Ah, ¿así de altos? Así de altos Dios mío Como tus hermanos Sí, pero yo soy patucha No me lo recuerdes, gracias Ese es mi complejo Gracias Bueno, pero de todas maneras Cristina, yo creo que la vida Te da muchas oportunidades ¿Qué es lo que más le agradeces a la vida? Gracias a la vida ¿Tú cantas? Todo Sí, canto por ahí A ver, canta un poquito Gracias No, ahorita no Tú no quieres cantar No quieres recitar No quieres nada, hermana mía A ver, dime algún talento Aparte de hablar Que hablas bastante Algún talento que me quieres mostrar ahora Para Mariela TV Canta un poquito No, es que tendría que tener mi guitarra Ah, que tú tienes guitarra y todo Yo toco la guitarra Y así, no me preparo Es la canción que te encanta cantar Te gusta Silvia Me gusta Silvio Mira que son canciones que a veces Como la izquierda se las apropia Claro Y dicen, ah, no es propiedad Es de todo el mundo Para no verte tanto Para no verte siempre Ay, ojalá A ver, a ver No, ahorita no me sale, te lo juro ¿Por qué, nena? Tú canto, pero si tú cantas también No, yo canto bello Yo canto maravilloso O sea, la verdad es que mejor te vas a complejar Donde tú cantes Yo me canto más bonito que tú No, por eso No te robes el protagonismo Me quedo tranquilita Como cantante, amor Como cantante Pero bueno, en todo caso, mi querida Que hayas incursionado en muchas cosas De alguna manera Gracias Pues eso siempre te va a hacer crecer Como ser humano, ¿no? Y yo creo que es lo que estás experimentando Sí, como te digo Aprovechar las oportunidades que nos da la vida El no tener ansiedad o exceso de Que pusiste chichis Sí 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 Me salió del alma Pero ¿sabes qué? Si pudiera volver el tiempo atrás No lo haría ¿Por qué? Porque, pues, no sé No sé, es que creo que ni lo pensé Y ahora, Dios mío Con todas estas cosas que Bueno, cada quien toma su decisión Sus decisiones al final del día Pero bueno, volviendo a lo de las oportunidades Sí, hay que ser súper agradecidos Con Dios, con la vida Trabajar Sin mirar atrás Sin culpabilidades Sin rencores La gente no falla O le fallamos a la gente Así es, así es Pero hay que estar conscientes De que podemos rectificar Y podemos tener una vida bonita Y para finalizar Tu tip de belleza ¿Cómo te cuidas, Cristina? ¿Cómo me cuido? A ver Te diré que no hago mucho ejercicio Porque no tengo tiempo Pero trato de comer saludable Ajá De allí qué más Me pongo la crema Eso sí Y si invierto ahí Es en las cremas Para ponerme en la noche La buena crema Antiharrugas, etcétera Para poder cuidar la piel Y nada más Y bueno, el cabello Un shampoo bueno Y nada más O sea que no es ejercicio Para nada No Estoy pensando Después de ver el mismo universo Estoy seriamente pensando En otro gimnasio Pero bueno Así me han de querer Ok, perfecto La española quiere así ¿Cómo se llama en español? Uy, ¿cómo se llama? ¿Quién? ¿Cuánto te casas? No tengo ningún apuro En casarme No tienes apuro Ningún apuro En casarme ¿Y a qué edad quisieras tú Tener hijos? A ver, bueno Claro que el reloj biológico Te marca Te marca unos tiempos Claro, por supuesto Por eso te digo Ahora hay mujeres Que a los 40, 41 años Aunque dicen que hay un poquito de riesgo Pero yo no creo Yo creo Mariela que llegará Y si es que llega Y si Dios así lo quiere Cuando yo esté apta Para formar un hogar Y si no También entre mis planes Está adoptar algún día Y para eso Obviamente para eso No tengo que tener La edad biológica Así que en su momento Se dará Que sí debe ser Algo maravilloso Yo realmente Lo que más admiro Son las madres Las madres son Un amor incondicional Es el amor más puro Que alguien puede tener Cristina Reyes Estuvo con nosotros Para Mariela TV Y también para Revista Mariela Ustedes van a disfrutar De ella otra vez Pues obviamente de la web Y de las páginas de la revista Gracias Cristina Me encanta haber estado contigo Gracias Mariela Y pues ya sabes Me invitas a tu matrimonio Porque ahí mismo te casas Lo de la conviveras Ya Goo Ya זaron Que hay STEVE La convivera Ya guay tintes como Y ya está No Ox Love Ya está Yo